¡Mira! Esta es una tablet conectada a internet. Voy a descargar de internet la voz de mamá Yossi. ¡Ah! Esta no es mamá Yossi. ¡Wow! Esta no es mamá Yossi. ¡Oh, sí! Esta no es mamá Yossi. ¡Hola! Esta es mamá Yossi. ¡Aquí está! ¡Hola! Esta es mamá Yossi. Abre la puerta, por favor. Tengo un montón de dulces para ti. Un gran dragón furioso puede hablar como mamá ahora. ¿Quién está aquí? Soy yo, tu querida mamá. ¡Qué extraño! No es posible que mamá volviera tan rápido. Voy a mirar por la mirilla. ¡Puedo verte! ¡Tú no eres nuestra madre! ¡Tú eres el dragón enojado! ¡Fuera! 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 ¡Fuera!